... Buenas noches, esta tragedia es tan vieja como el mar latino, dice la introducción de Fedra, quinto largometraje del gallego Manuel Murotti, que se convirtió en la película española más taquillera de 1956. Un paisaje de alma ancestral acoge esta turbulenta revisión de un mito que ha recorrido la historia abordando el eterno conflicto entre el deseo y la ley. Esta tragedia es tan vieja como el mar latino, pero el amor, el deseo, el pecado y la muerte siguen teniendo el prestigio dramático y bello de los siglos de Ulises. Estrella, ¿dónde vas, guapa? Si me das un beso le pongo tu nombre a mi barca. ¿Qué tendrá esa mujer que no tengamos más demás? Ya lo ves, poca ropa y mucho orgullo. Mira, así te ahogarás y te dieran con sus ojos todas las mujeres honradas de la playa. Te quiero. Así te agarren con las piernas todos los ahogados que tuvieron el pecado mortal. Ha llegado un hombre nuevo a la playa. Se llama Fernando. ¿Olvidas que soy la mujer de tu padre? Eso es lo que no quiero olvidar. ¡Fernando! ¡Cállate! ¡No! ¡No callo, no! ¡Te quiero a ti! ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien. Vaya por delante, que me ha fascinado la película. Creo que ha sido un descubrimiento total. ¿Para ti también? Para mí también. Bueno, vamos a ver cuál es la visión que del mito de Fedra hace el director de Cielo Negro. En Fedra Murotti lo que intenta es reivindicar la eterna vigencia del relato trágico y del mito. Lo ambienta en un contexto en el que conviven lo inmemorial, un poco encarnado por esa caracola con la que el padre ciego de la protagonista guía las embarcaciones con elementos contemporáneos y lo sitúa en un pueblo imaginario de la costa levantina que se llama Aldor. La verdad es que, bueno, Murotti es la megalomanía y los excesos de Murotti dieron mucho que hablar y yo creo que la película es una buena ilustración de las luces y las sombras de esa figura a la que llamaban el genio Murotti. Por un lado, el texto con el que empieza la película yo creo que es un poco afectado y ampuloso, pero luego el exceso, la tendencia al exceso que tenía el Murotti director le sienta muy bien a esta película y a esta historia de un conflicto entre una mujer deseada por todos los miembros de la comunidad pero que finalmente ella se sentirá traída por el único objeto de deseo que va a ser imbatible, que va a ser imposible para ella. Y, bueno, la verdad es que la tragedia por definición es catarsis y desbordamiento, ¿no? Como bien demuestra una película bastante reciente como Las furias de Miguel del Arco. Y, bueno, yo creo que podría decirse que los espectadores que descubran la película esta noche no podrán olvidar el clímax emocional y absolutamente excesivo al que llega la película. Es importante ese pulso que la película mantuvo con la censura. ¿A qué tuvo que renunciar Manuel Murotti? A pesar de todo, Manuel Murotti salió bastante vencedor de ese pulso. Uno de los informadores de la Junta de Clasificación y Censura en su informe acababa diciendo no podemos censurar a Seneca. Para ellos, para la censura, lo más problemático era justamente... Estaban obsesionados con que la figura que para ellos encarnaba, pues eso, una figura pecadora, fuera de alguna manera sancionada moralmente, ¿no? Tuve problemas en principio porque el argumento de Fedra lleva implícito, naturalmente, el suicidio de ella al final. Y yo quería que se suicidara. Y la censura me dijo que esto era imposible. Y entonces me mandaron a un sacerdote, me dijo que quedaba muy bien incluso sin que se suicidara, que podía arrepentirse, por ejemplo. Y yo dije, pero no es Fedra. Quizá esta sea la película en la que Emma Penella derrocha mayor sensualidad, pero no podemos dejar atrás a Vicente Parra, que interpreta también un papel absolutamente apasionante. Sí, bueno, es Vicente Parra, Fernando, que es el hipólito de la tragedia clásica, ese personaje teñido de rubio platino y consagrado a la dama de caballos, nos puede parecer como una especie de extraña excentricidad dentro de esa película. Y hoy lo percibimos como un personaje claramente homosexual, algo que Manuel Muroti no podía decir de manera explícita en la película y que también los críticos de la época tampoco podían decirlo muy claramente. Y es muy interesante ver todos los circunloquios y eufemismos que utilizaban al hablar de esa figura. Tengo críticas que decían, Vicente Parra se ha equivocado teñirse de rubio platino, o sea, este chico, ¿por qué se teñió de rubio platino? Y me decía, pero serán tontos estos críticos. O sea, ¿se creen que yo tengo la fuerza suficiente? Un chico que empieza para decir al director, mire usted, que me quiero hacer esta película y me voy a teñir de rubio platino. Luego Emma Penella, la verdad es que está desbordante de sensualidad, pero creo que es importante decir que no solo es un cuerpo voluptuoso, sino que es básicamente un deseo que transgrede contra las leyes de una comunidad que es una comunidad que Muroti define como oscurantista y tremendamente cerrada. A fin de cuentas es una mujer que finalmente, a pesar de ser deseada por todos, decide a quién entregarse a pesar de que esa elección resulte trágica. Yo en Federa conocí al director que ha hecho más por mí, que es Muroti. A mí Manuel Muroti es el que me ha dado seguridad en mí misma. Me decía mucho, mucho la palabra hermosa. Decía, cuando íbamos a rodar un plano yo ya estaba colocada en una peña, lo que se me decía hermosa, eres la Federa más hermosa que podíamos haber soñado en Olimpo. Todas esas cosas, Manolo Muroti no sabes cuántas, cuánto lo he recordado y cuánto te lo he agradecido. Hablábamos de Federa como una tragedia intemporal, entronca de alguna manera con el gusto de Manuel Muroti por el melodrama. ¿Qué momentos de la película destacarías tú? Sí, bueno, la verdad es que en la película hay momentos que son perfectas ilustraciones de lo que es el pulso trágico, esa persecución final de las mujeres del pueblo en el acantilado, yo creo que es un momento puro de tragedia clásica, pero luego, por supuesto, hay mucho exceso que también tiene que ver con el melodrama. Otra escena inolvidable, la escena de los latigazos, con esas frases que suelta el personaje de Estrella, como llévame corriendo a tu lado como un perro... Mátame a tu caballo, pero llévame, no sabes lo que dices, estás loca. Yo creo que podrían rivalizar con cumbres del melodrama sadomasoquista como La reina Kelly de Eric Von Stroken o Duelo al Sol de King Vidor. O sea, para mí el exceso de la película realmente me gana y me deslumbra. Qué grande era, Muroti. Gracias, Jordi. El amor, el deseo, el pecado y la muerte están en la fedra de Manuel Muroti, como lo estaban también en la tragedia de Seneca, obra en la que está inspirada la película. Os podemos asegurar que estamos ante una magnífica historia que desafió a la censura española para hablarnos de las pasiones humanas de un modo descarnado y violento.